Con esta rica cumbia Con esta rica cumbia Con esta rica cumbia Yo me acuerdo de ti Ay oye morta nubia Mi capullo le le di Ay oye morta nubia Mi capullo le le di Venga ritmo Para la esquina del sabor Y de los éxitos Allí en partitán El sonido de la copia pa Suave Con esta rica cumbia Con esta rica cumbia Con esta rica cumbia Que toco mi acordeon Mi linda morta nubia Esa es Piznaga Que linda morta nubia Con esta rica cumbia Con esta rica cumbia Con esta rica cumbia Con esta rica cumbia Y de los éxitos Y de los éxitos Y de los éxitos Y de los éxitos Cuando oigas esta cunga, cuando oigas esta cunga, acuérdate de mí Cuando oigas esta cunga, cuando oigas esta cunga, acuérdate de mí Amigo Genaro, todos los ambos de la noche en San Juanico Para Nieves Agüera Para Poyeca Morelos Para Discos Berna Allí en la Carmen Serdar Y Amigos de la Piloto Por Huacán Ya se va Mejordeo Y Laldo Montoya Corrigoso